El Mundial de MotoGP 2021 se puso en marcha este domingo en el circuito de Los Ailes, escenario del Gran Premio de Qatar, con victoria para Maverick Viñales. El piloto de Yamaha, quien había ganado en este circuito hace cuatro años en su estreno como piloto de la Casa de Iguata, comenzó desde la tercera posición, pero cayó a sexto en un inicio donde Ducati llegó a ocupar las primeras cuatro posiciones con Peco Begnania, Jack Miller, Johan Sarko y Jorge Martín, quien tuvo un tremendo avance tras salir 14. Después de esperar, Viñales se puso al ataque en la segunda mitad de la competencia, coincidiendo con una caída en el rendimiento por falta de agarre por parte de las Ducatis de Bagnaia y Johan Sarko, las dos que se mantuvieron al frente. El español primero superó a Sarko a once vueltas del final y tres giros más tarde se colocó al frente con un adelantamiento sobre el poleman. Una vez en el primer puesto, Viñales logró controlar las acciones hasta el final para anotarse su novena victoria en MotoGP y arrancar el año de la mejor manera, con el liderazgo del campeonato. El Monarca 2020, Johan Mir, remontó desde la décima posición de salida hasta tomar el segundo lugar de manos de Sarko en la vuelta final, pero luego se fue ancho en la última curva, lo que permitió que Sarko y Bagnaia lo adelantaran, cayendo al cuarto puesto. Fabio Quartararo, en su estreno en el equipo oficial de Yamaha, finalizó en la quinta posición, delante de Alex Rins, quien buscó el podio con la segunda Suzuki, pero al final debió conformarse con ser sexto. Los hermanos Alex y Paul Espargaró fueron séptimo y octavo, en lo que también fue el debut de este último con Repsol Honda, a la vez que Miller y Enea Bastianini cerraron el top 10. Valentino Rossi, después de una gran actuación el sábado, en la que se clasificó cuarto, no pudo sostenerse en el ritmo de punta y fue décimo segundo con su Yamaha del equipo Petronas, detrás de Stefan Brab, reemplazante de Mar Márquez en el equipo oficial Honda. Danilo Petrucci, con una de las KTM del Tech 3, chocó en la primera vuelta, y luego también abandonaron Takahina Kajima y Alex Márquez, ambos del LCR por diferentes incidentes. La temporada 2021 de MotoGP continuará el próximo fin de semana, nuevamente en el circuito de Los Isles, pero en esta oportunidad para disputar el Gran Premio de Doha. Recuerda seguir toda la información de MotoGP en su temporada 2021 a través de la app.motorsport.com. ¡Gracias!